El Museo de Letras y Manuscritos de París acoge la exposición La Epopeya del Escrito a la Pantalla. En esa muestra se exhibe la primera versión de la novela On the Road, que Jacques Kerouac escribió sobre un rollo de télex de 36 metros de largo y 22 centímetros de ancho, con motivo del próximo estreno de la película homónima de Walter Salles. El famoso rollo en realidad son hojas pegadas las unas a las otras, adaptadas al tamaño de la máquina de escribir, y a priori su intención era simplemente ir rápido sin perder energía creativa, explica la comisaria de la exposición, Stelgaudry. El resultado fue un único párrafo de 320 páginas y 125.000 palabras, sin márgenes ni capítulos, escritos en la carrera en tan solo 20 días, que al ser desenrollado sobre el suelo de la habitación, se asemejaba precisamente a una carretera, indicó el propio novelista en mayo de 1951, un mes después de acabarlo. El libro que narra el vertiginoso viaje por carreteras de Estados Unidos y México de dos jóvenes, Salt Paradise y Dean Moriarty, ha causado fascinación en todo el mundo desde su publicación. Por esto, On the Road, que es símbolo para muchas generaciones, ha sido traducido en el mundo entero, como se recoge en la exposición con las portadas del libro en decenas de idiomas. Con esta exposición se podrá conocer una serie de paisajes de la vida de Kerouac, el de su amor por la literatura, el de sus encuentros y finalmente el de la realización de la película del brasileño Walter Salles, seleccionada para la edición del Festival de Cannes, que se inaugura el próximo día 16.